La Día de la Cámara Si se puede arreglar, se arregla. Y si no, se extrae. Porque si no se extrae, ¿qué pasa? Se expande problemas. Como en la vida. Como en la vida. Pará. Esperá. Pará, colabora un poquito. No es culpa más. No es culpa más. Un, dos, tres. De pie abusiciosa, que no brinda el carnaval. Entre atrás y serpentina, se despide con dolor. La burguesa que siempre ha dado, a la fiesta fue el color. Que bailarán, un saludo mundial. ¿Qué tal los hace el tante? Que a su paso triunfé, en cada cero andante. Y en la zona más triste, que recuerda lo que hará. Besará en el roguera, que el gozo sorrea. Quiera toda alegría. ¡Lai, lai, 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 lai! Un saludo mundial, que tal los hace el tante. Y a su paso triunfé, en cada cero andante. Y en la zona más triste, que recuerda lo que hará. Que se hará en el roguera, que el gozo sorrea. Quiera toda alegría. Se puso negro como la noche. Están cayendo con los chaparrones. Está la pocha, junto a Diablosan. ¡Más, más, más, más! Las regaleros miran al cielo. ¡Vamos, que más, vamos, que más! ¡Vamos, que más! ¡Y el ator me lleva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! Soy lleno y cerca, ya lo puedo. ¡Vamos arriba, eh! Y saco a voto, a un pie del cielo. Comienza la lluvia, llueve, llueve. Y cada queda, que no se moje. Y mientras tanto, todo está seco. Es bueno, ya lo sabe. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué fácil desviarse! 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 ¿Por qué no me traje un pisa? ¿Por qué no me trajeron pisa? ¡Ale, ale, ale! ¿Por qué no me trajeron pisa? ¡Focorita! ¡Focorita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Focorita! 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 ¡Vamos, Javier! ¡Eso, vamos! ¡Bien! 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 ¡Cambio, señor! ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Casa el muchacho! 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 ¿Ven? Es un parque de jugos, ¿no? ¿Qué pasas? Jamás no movimos tan mal. Contamos, ¿no? Selma, se podía haber ganado. También se podía haber perdido. Hay que entrenar un poco más fuerte. No relajo. Los muchachos no se cobraron. Se están entendiendo entre ellos. Hay que darle tiempo. ¿Por qué no me guardaron pizza? Montoneta, pará que también hay que destacar la actitud de Javier. Una actitud combativa debajo de los tres palos. Eso es muy importante para nosotros. Igual no es un tema de nombres así, ¿viste? Fulano, vengana. A veces me parece que hoy el iluminado fue el equipo. Que empieza con una resurrección para nosotros. ¡Amén, hermano! No, no, no. Pero va más allá de su mano lo que estoy diciendo. Va más allá de la creencia. Está, que anduvimos bien. Mantuvimos el cero gol. Sumamos el primer punto. Valdemar estuvo a punto de entrar. Etenor, está para entrar. Vamos a ir. No, 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 no. Se está contento. Empatamos vos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bravo, la arremataste. Con esa la arremataste. Muy bien vos. ¿Qué? Está loco de la vida. Está contento. Empatamos, hermano. Empatamos, loco. ¿Vos qué? ¿Qué te pones a mandar fruta? Agarraste dos goles hechos y estás contento. Festejá, mandá fruta, haz discurso. ¿Vos no te vas a cagar vos, Lenin? ¿Eh? Todos se pueden ir a cagar un poco, loco. Que lo felicita porque gastás con penas y es lo que tiene que hacer, negro. Es lo que tiene que hacer, es el laburo de él, loco. Y vos, negro, pensando así no salís más a donde está. Vas a ser pobre toda tu vida, loco. No salís más pensando así, pardo. No salís nunca más. ¿Qué aflojada vos? ¿Qué aflojada? Si se quejaban porque no cobraban, porque decían que perdían porque no cobraban. Ahora que están cobrando, estamos robando la plata, entonces. Está abajo. No, pero estamos robando la plata al final. Fuera de joda vos. ¡Qué raro que es este tipo! Vive al revés del pepino de lo que uno piensa, ¿no? Danilo, y hablando de tu viejo, ¿qué pasa con Cancela, eh? No es un empate. Sí, es un empate. Pero esa es la mentalidad que hay que cambiar en rampa. Una mentalidad ganadora hay que tener. Pero puede agarrarte, es un club chico, un país chico. ¿Qué? ¿Qué? Es que sí, es un país chico. Si quiere cambiar la mentalidad, va a tener que empezar a cambiar a la gente. ¿Llamaste a Buenos Aires? Sí. Llega más tarde. Me quiero buscar. Porque siempre que buscamos disciplina, tenemos que encontrar la juega. Uruguayos campeones de América y el mundo. Yo no puedo creer que vos también pienses así, Omar. No seas mayor. Es un empate. Justamente. ¿Qué piensas así? Pero justamente, es un empate. Es de conformistas festejar un empate, papá. Ustedes los jugadores no son conformistas. Estás caliente conmigo. Estás bien caliente conmigo. ¿No te das cuenta que no me quiero cargarle a la familia en los hombros? Nada más. Ahí quiero ver una casa. Tuve que pasar por el club también. Ah, Omar, ¿viste la casa de la playa esa que apareció? No la muestres hoy. ¿Sabés? Porque nos gustó comerse. ¿Eh? Así la vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Pagó gifones? ¿Pagó bien, no? Me da la sala de... Ah, pero ahora es todo culpa mía, ¿no? Todo culpa mía. Vos estás caliente porque él te saca la presidencia del club y es culpa mía también. Además, si estás caliente, no vaya. ¿Qué vas a hacer, ajedera y al club? No vaya. Tu viejo me lo pidió. Bueno. ¿Podemos empezar ahora? Sí. Ah, mirá. Te presento a Ignacio, a Omar, a Victoria. Bueno, ¿podemos empezar la reunión entonces? ¿Puedo pedir la palabra? ¿Sí? Bien. Bueno, yo no soy una persona que fácilmente se exprese, tenga facilidad de palabras, pero creo que, dadas las circunstancias, tengo que... amerita que yo diga algunas palabras. En principio quiero decirles que yo no soy el presidente en ejercicio, sino que simplemente soy interino. Él es el hijo de nuestro queridísimo presidente, al que honramos, queremos y seguimos por la ruta que él trazó y luchando por los ideales y por las utopías que nos enseñó. Bien. Yo creo que hoy la libertad ha golpeado a las puertas de la libertad. El Rample y Sisi. Yo estimo que sin presidentes postizos, sin coronas, vamos a construir puentes con profundas raíces, vamos a realizar conductos que nos lleven directamente al camino de la victoria final. Para eso, claro, ¿qué necesitamos? Hoy necesitamos representantes de la economía. So, puedan ayudar a darnos una mano a terminar de construir esta etapa del presente y definitivamente proyectarnos al futuro y terminar la cocina. Donde nuestros atletas podrán moldear sus piernas y nos llevarán a las futuras victorias. Para llevar con orgullo los colores de un fútbol de jugado, con inteligencia, con sensibilidad. Tienen los grandes de Rample, con las pelotas al piso, así como el Wilna Martínez, con la cabecita a la bastada y se creamos llenando de alegría los estadios. Para poder jugar ese fútbol, necesitamos una cancha derecha y para eso, también tenemos un proyecto. Un proyecto que requiera ingenieros, césped importado y un sistema de riego altamente avanzado que dé trabajo a más de 20 serrenses. Donde hay turismo hay diversión. Por eso Rample va a construir el primer casino votante del Lubay en ese barco. Y para eso necesitamos un Rample unido. Que todos tiremos para el mismo lado. Una familia pica piedra que no solo sueñe con la Libertadores, sino que también tenga una transmisión a las 6 de la mañana. Yo no vengo a reescribir la gloriosa historia de Rample, sino a escribir Rample con mayúsculas. ¡Viva Rample! Bueno muchachos, vamos a practicar córner. El último partido nos perdimos varios goles por no estar atentos a los córneres. Los de verde defienden, los de rojo atacan. Germán, empezá vos Germán, vamos. Vamos arriba. Al punto del penal, eh. Acá al punto del penal la quiero, vamos. Ahí no, ahí no. Vamos muchachos, vamos a estar atentos, che. Atentos, che, atentos. Vamos, vamos, che. ¿Qué pasa ahí? Che, déjense de joder. Deme pelota, che. Puta, que lo parió. ¿Qué están haciendo? Che, déjense de joder. Che. Che, no me enredasco, che. ¡No! ¡Salí, amor! ¡Salí, maná! ¡Salí, tolerante! ¡No es nada! ¡Eso era una biblioteca! ¡No van zapatos para ir con gente como usted! ¡Muchachos, che! Escuchen, yo me tengo que ir un rato. Van a hacer unos ejercicios con el profesor. ¿Eh? Vamos, che. Ahí con el profesor ahí a hacer ejercicio. Vamos. Vamos, muchachos. Bueno, el piso. Vamos. Boca arriba, muchachos. Vamos a hacer dominares. Vamos. Arrancamos con 100. ¿No se apreció, profe? ¿Qué rompa las pelotas? Saca el IVA. Mirá. Eh, papá. Mirá, mirá, mirá. Está señalando para acá. Vos, miren, vos. Está señalando para acá. Flaco, flaco. Flaco, flaco. Mirá, está señalando flaco. Flaco, Javier. A vos te está señalando, Javier. Por el gesto de la nariz al IVA. Mirá conmigo. Motiki. ¿Y el otro? El motoneta. El motoneta. El motoneta. Es el motoneta. Flaco. El IVA. El flaco al IVA y el motoneta, señor. Pa, pará, pará, pará. Vos, Danilo. Viene, mire la mano. ¿Están discutiendo? ¿Sabés algo vos de toda esta movida? La verdad no se da. Vamos, muchachos. Vamos, que se están quedando. Vamos. 50 dominales más. Pará, pará. 50, 50. No, 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 no. ¿Qué? Seguro que todo bien, ¿no? Es que no pasa nada. ¿Qué? No pasa nada, no te preocupes. ¿Sabés qué? ¿Qué? No sé, te quiero. ¿Eh? Que, no sé, te extraño, no sé. ¿Necesitamos acá? Ya sé. Pero, no sé, no sé, no sé, no sé, cuando no estamos juntos, cuando, cuando estoy sola en casa, no sé, cuando no nos vemos, como que, no sé. Vámonos para afuera un día de estos. Dale, mirá, una semana que vos no tengas ningún viaje en la semana, o que tengas, no sé, algunos días libres. No vamos un par de días en un grado lindo, juntos. Si tenemos más tiempo acá nosotros, porque... Es difícil. Esta semana, ¿viste? Con todo eso, el entrenamiento y todo, es difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vos sabés cómo son las cosas. Yo nunca te oculté nada, ¿no? No, yo sé. Hey. Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Por qué no preguntarás? Vaya, el buscón. De alguna manera hay que buscar la victoria, ¿no? Sí. Ahí está. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¿Usted no se da cuenta que lo mío no es populismo? Lo mío no es populismo, es un acto consecuente. A ver si se ha visto. Conseguí casa. ¿Sí? Sí. Sí, conseguí casa en una casita en la playa, re linda. Ah, Diego, bueno. Me va a enseñar. Todavía no sabe. Marcelo no sabe nada. No. No. Pero... Arriba, Aníbal. Arriba. Me rompó un culito hoy, ¿eh? Más bien. Sí, oigo. ¿Qué pensaron eso? Muy bueno, lo de la casa. Joder, mira tu viejo. Mucho. Mira tu viejo. Vamos. ¿Qué pasa, viejito? ¿Cómo andás, mijo? ¿Qué pasa, viejo loco? Bien. ¿Eh? ¿Todo bien? Escuchá una cosa, vamos a ganar hoy, ¿eh? Claro, papá, ¿cómo no va a ganar? Diego Armando, ¿qué pasa? Todo bien, vamos a ganar. ¿Qué gurí rompe pelota? Claro, no seas cascarrabia. ¿Jugás hoy o no jugás? Hoy vamos a ganar. Claro, ¿te quieres jugar vos? De nueve, de diez, ¿de qué quieres jugar? ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos a ganar, eh! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Haceme las piernas! ¡Abrime las puertas! Vos, Danilo, Danilo, quedate ahí afuera que te doy un beso adelante de todos. ¡Vale, dale, subí! ¡Vale, qué hace calor! ¡Está dentro, subí, che! ¡Vamos, gracias! Dale, 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 abrime la puerta Que eso me va a dar mi majo Vos quédate ahí que te doy un chupón Vamos, abriendo la puerta No te demore bien eso Vamos arriba, rata Vamos, rata Con la fuerza de los chupones Arriba, vamos arriba Bueno, familia Bien, ¿cómo andas, muchachos? ¿Bien? Muy bien, muy bien Usted sabe que yo no tengo facilidad de palabra No, ¿eh? Callate, dao, que restito, da un beso Vamos arriba, Ernesto, ¿eh? Hoy simplemente quiero decirle esto Están contentos Mío, que empieza una nueva, ¿eh? La enrampla, así que... ¡A ganar, carajo! ¡Arriba! Vamos arriba, vamos arriba, ¿eh? Con todo, con todo ¡Abrino! Sí, dame la vaca, que me quiero peinar bien hoy ¡Vos jugás bien, ¿eh? Vamos arriba Abrímela, abrimela ¡Vamos, man! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que se fue que le pagaron! Vení con nosotros, cancela ¿Qué no se lo dices de la cara, vos? ¿Qué haces en la revolución de los mongólicos? Usted nunca haga eso Usted siempre va allá ¡No, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a parar, ¿eh? ¡Vamos a parar con él! ¡Calla, chila, que me muero de calor! Trasnochando cualquier ritual, rezagando el final Calla la muda, guarda silencio en el costado Guarda la ciudad, su amor Guarda la muda, guarda silencio en el costado 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 ¿Cicatriz? La cicatriz me la hice cuando era chico, porque yo tuve un accidente Yo estaba con mi padre ¿Entonces? Repete, el padre de él es muerto, igual que su mamá No, para mí no me hace ningún problema Iván Bueno, ¿quiere contar? ¿Le hace bien contar? Si él quiere, le cuento ¿Usted quiere escuchar? ¿Se desahoga? No hay problema Vésteme los woman así escucho un cassette de cigarros No, los woman son míos, no te los presto Te presto esto, eso no que es la radio Bueno, pero la tenéis que entrar para escuchar Si no, ¿con qué escucha? Chifones Chifones, hace un gesto solidario Dispétame los auriculares para escuchar a Silvio Rodríguez Entonces, por ese golpe grande a mí me tuvieron que operar Entonces, cuando vos te tienen que operar, te tienen que hacer Corta, la cara ¿Cuánta mitad? Acá ¿Cuánta mitad? ¿Lo estaban tachando ahí adentro? Sí Estaba rayado vos, Javier y yo Yo le pregunté al profe a ver si era por qué no íbamos a jugar Pero él me dijo que no, que íbamos a jugar Chifones, presteme los auriculares Chifones Necesito adelante Escuchando música chatarra Chifones 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 José Marcos. ¿Pasó algo? No, ¿por qué? Habíamos hablado algo, ¿no? Sí, habíamos hablado, sí. ¿Sí? Escuchame, José Marcos. Venga, José Marcos, un beso. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué? A poco. ¿Ya estás? No haces camisetas, ¿no te das cuenta? No se distingue nada de quién es quién. Vos mal. La casa esa que le gusta a los mestos. Guárdásela, ¿eh? ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Qué burro! ¡Tu papá! ¡Ah! ¡Es un santo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Usted mañana qué tiene que hacer? Nada. ¡Asaltantes! Uruguayos campeones de América y del mundo. ¡Vamos! 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 con Rampla. Yo les quiero dar las gracias por haberme permitido dirigir Rampla. Y gracias doble, además, porque me pude volver con los pibes otra vez. Así que... Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Chao. Chao, genial. Chao. Te quiero mucho. Chao también. Chao. Es un buen tipo este. Pero qué pelotudo. Qué pelotudo. No, no, en esta mentalidad hay que sacarle Rampla, si no, así no cambia. Cabrilla. Cabrilla. Me pude ver a Rampla. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos? ¿Y? ¿Cómo va la nueva diligencia? Con la idea nueva. ¿Bueno o mal? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda? Gracias, José. El cuchado que fui que responda. El canto me del olvido, tal vez si yo le pido, recuerdo me devuelva lo perdido. El canto me del olvido, tal vez si yo le pido, recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves cantores, silencios y nombre de otros, se cambian los rostros. El canto me del olvido, corazón dividido en candombres, no recuerdo haber nacido. El canto me del olvido, tal vez si yo le pido, recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? Acá abajo tenés la cabecita, un ojo acá, el otro ahí, la nariz acá. ¿Ves? Aquí está todo bonito. Qué chiquito, ¿ves? ¿Qué se los hace? ¿Qué te da bien? ¿Sabías? ¡Oh, sí! La boquita acá, acá tenés una manita. ¿Quién era? Un vel. De trabajo. ¿Qué es acá? Sí, ¿entiendas? No, nada. No voy a ir a la facultad. ¿Sabes que te estabas bañando? Sí. Dejate la ducha abierta, te la cerro. No, no, deja, deja, deja. Yo me estaba acordando en una ducha, ahora estaba ordenando las cosas y si me voy a bañar ahora, pues... ¿Estás todo bien? Sí, todo bien. ¿De verdad? Sí. Bueno, te voy a bañar que llego tarde. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Chepa, ¿por qué nosotros no vamos al cementerio? Lo que pasa es que esos cultos materialistas a la personalidad no son buenos para el hombre nuevo. Muy bien. Además, la gente es linda recordarla en la memoria, en el corazón, en el sentimiento. Además, los cementerios son horrendos. Son un negocio capitalista. Lucran. Lucran. ¿Y otra cosa? ¿A mamá le hubiese gustado que yo jugase al fútbol? ¿Qué? ¿Eh? Eh... No, pues... No sé, yo qué sé, puede ser. Eso nosotros no lo hablamos ayer en la reunión. No se discutió. Hay tiempo para discutir y otro tiempo para actuar. ¿En qué tiempo estamos ahora? En un tiempo para actuar. Así que va a ser, se levanta y va a elongar con los compañeritos. ¿Eh? Vaya, vaya. Con esa sonrisa, ahí va. Muy bien. Bueno, vamos. Vayan a jugar al fútbol ahí, vamos. ¿Cómo andás? ¿Pelmar, todo bien? Todo bien. Todo bien. La verdad que me impresionó, ¿eh? Sí. Yo pensaba que iba a estar hecho bolsa, ¿no? Con el tema que lo sacaron. Ah, pensé que me hablabas de tu hijo. No, no, está bien. Está todo bien. No, mi presencia acá es... Afuera, ahí, ahí. Lateral, ahí. Sí. Es para solidarizarme con usted. Yo estoy en la lucha también. Te agradezco. Porque yo sé bien lo que es estar en una lista negra. ¿Eh? Estar en una lista negra y que a uno... ...lo saquen. Como usted me sacó a mí. No, no es broma, si va. Sí, pero eso se siente. Yo lo sufrí en carnes propias. Anda bien tu pibe, ¿eh? La verdad que anda bien, ¿eh? ¿Tiró caños? No, no, no he tirado caños. Entonces no se está divirtiendo. ¿Qué no se va a estar divirtiendo? ¿Sabes qué? Afuera, ahí, afuera. De lateral, lateral, sacando ahí. Se divierten mucho más que ustedes. Y que vos, especialmente. Yo sé que esa va con resentimiento. Porque usted no está más allá en la mayor, entonces... Yo estoy muy feliz acá, Iván. Que además, ¿sabes una cosa? Estas botijas por lo menos me hacen casa. Sí, pero lo principal es divertirse. Sí, ¿no? Eh, qué sé. Qué sé. A ver, ¿quiénes juegan acá? ¿Cómo están jugando? A ver, a ver. Vamos, ¿quiénes juegan conmigo? 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 Sí, bueno, vamos. Muy bien, muy bien. ¡Un, dos, tres, cuatro! El final, son final, coló la cancha. Que da toda una vida fortaleza. Que da toda una vida fortaleza. Que da tanta revancha para ganar. ¡Salud! ¡Salud, sol! ¡Hagan la pelota de los sueños sobre el sol! ¡Hagan la pelota de los sueños sobre el sol! ¡Hagan la pelota de los sueños sobre el sol! ¡Hagan la pelota de los sueños sobre el sol! ¡Salud, salud, salud! ¡Haganla de Terciato! ¡Haganla de Terciato! ¡Haganla de Torqueño! Que da toda una vida fortaleza. Que da tanta revancha para ganar. ¡Salud, salud, salud! ¡Hagan la pelota de los sueños sobre el sol! Saludan la pelota de los sueños Un sol a vivir cada milón A ganar en el desentio 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 Saludan la pelota de los sueños Un sol a vivir cada milón Salud, salud, salud. ¡Gracias!